bebé escúchame es un espacio para hablar de temas que nos incomodan o hasta incluso algunos pueden considerar tabú un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas porque bebé escúchame cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort es cuando crecemos bebé escúchame hola yo soy Didi y bienvenidos a un nuevo episodio de bebé escúchame porque si no han visto el título ahí abajo o toda la introducción o algo pues están muy perdidos entonces en fin bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy vamos a hablar de algo que yo tocaba mucho en todas mis plataformas honestamente yo no he sido nada tímida contando un poco mi experiencia con respecto a mi viaje aceptando mi cuerpo y muchas veces lo que más me preguntan es Didi cómo haces como cómo hiciste para aceptar tu cuerpo y es como bebé es un proceso no es algo que pase un día a la noche y aún cuando tú ya estás medio que en paz con tu cuerpo también también hay días pero en fin todas las cosas que siento que la sociedad nos hace para y si digo la sociedad nos hace porque todas estas presiones nos obligan a querer encajar en este como tipo en este estereotipo en este como cuadro de cómo debemos vernos o cómo debemos estar porque esa es la presión que yo sentía y que sé que no soy la única cuando yo era pequeña y pensaba que era la única pero mientras avanzan los años me da cuenta que no estoy sola y hay muchas otras personas que también se sienten así si creyeran todas las cosas que yo hacía para poder verme flaca porque yo de verdad pensaba que si era flaca mi vida se iba a arreglar yo iba a ser feliz y te iba a ser maravilloso pajaritos volando película Disney pero vamos a poder desmentir un poquito todas esas cosas y más bien contar nuestra experiencia no tanto como hablando de quizás a veces el positivismo tóxico que puede tener el decir solo acéptate ya porque yo sé que no es tan simple como aceptarte ya cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su viaje y eso es perfectamente válido pero más bien contarles un poquito todas las cosas que hemos pasado para que vean que si tú crees que eso le pasa a ti no no solo te pasa a ti bebé no está solo no está sola no está sole y para eso tenemos una invitada muy especial una gran amiga ella es creadora de contenido ella además es publicista de la profesión cosa que yo no sabía me enteró algo nueva de mi amiga el día de hoy estoy muy emocionada de tenerla hoy día porque aparte de tenerle mucho cariño es alguien que también me encanta como usa su plataforma para poder conversar de estas cosas y normalizarlas así que démosle la bienvenida a mi queridísima amiga María Claudia Durant hola ¿cómo estás? ¿qué tal? feliz de estar acá al fin ya tocaba ¿no es cierto? ya habíamos hablado de este momento pero por eso no sucedía exacto y además que hemos hablado del tema como que las veces que nos hemos visto así como que es que siempre que nos vemos terminamos conversando porque no puede dejar de suceder o sea es compartir muchas experiencias de vida porque siempre pasa algo que nos hace acordar de ese tema sí es como I got you yo sé yo sé lo que estás hablando pero volviendo un poquito a este tema de el proceso de aceptar tu cuerpo tú sabes como que en qué momento no digo que pasó porque como dije no pasó un día de la noche a la mañana pero un punto de inflexión en el que dijiste acá creo que esto me ha hecho darme cuenta y no hay una vuelta atrás de este momento como que de aquí es para adelante en verdad yo creo que fue la pandemia o sea a mí siempre me gustó mi forma corporal pero toda la vida quise ser flaca o sea como de lugar no me importaba mi salud no me importaba ser flaca es que eso es lo que la sociedad nos decía si eres flaca todo va a ser maravilloso exactamente pero en la pandemia cuando empecé la pandemia yo seguía haciendo dietas pero descubrí tiktok y empecé a consumir mucho contenido de body positive vi a más referentes con las que me sentía identificada y aprendí un poco más de ese tema entonces cuando empecé la pandemia y estos primeros meses que era demasiado incierto que todos los días había gente que se iba y todo esto yo seguía en dietas pero dije si me da covid y me muero mañana y me muero mañana o sea mi cuerpo no va a tener las defensas para combatir este virus porque yo era totalmente consciente de que hacer tantas dietas y prácticamente morirme de hambre me bajan las defensas total yo lo sabía entonces fue eso dije si me da covid prefiero que me agarre como que con defensas un poco más sana y comer de todo o sea dije prefiero ya engordar todos los kilos que sea tontamente yo pensando que iba a engordar un montón claro prefiero eso a quemar ese virus entonces eso fue lo que como sentarte más en tu salud por salud exactamente entonces fue ahí que todo empezó y fue justamente cuando ya empecé en mis redes sociales también me parece muy interesante que lo pongas de esa manera porque apenas me dijiste y si me muero mañana o me da covid lo primero que pensé fue he estado martirizándome y viviendo de esta manera matándome de hambre sin disfrutar la vida para qué para morirme mañana y nunca haber disfrutado nada y eso es lo primero donde mi mente saltó exacto entonces no es solamente como tú dices el tema de oye mi cuerpo necesita esto para estar sano sino también mi mente necesita ser sana todo este tiempo le he estado también a ella matando de hambre de alguna manera y te das cuenta como cuál es el punto si es que mañana me muero para qué lo hice claro para qué lo hice para qué me sacrifiqué tanto porque no creen que fue bonito hacer dieta o sea era horrible yo odiaba hacer dieta yo he vivido dieta toda mi vida yo también de chiquita incluso cuando me iban a la nutricionista yo había dieta desde los 16 hasta los 29 yo desde los 11 13 años de mi vida a dieta y todas las dietas que te puedes imaginar las hice a veces mis papás ni se enteraban y yo o sea porque no es que yo iba un nutricionista no o sea a veces iba y otras veces hacía la dieta que me funcionó hacía 3 años o la dieta que se me ocurría o yo decía ay no ya si no almuerzo o si me salto a la cena todo bien voy a bajar más de peso yo era exactamente igual sabes cuando tuve mi trastorno conducta alimentaria yo lo que hacía era llevar al colegio solamente un bol de fruta llevaba agua todo el día y las personas en el colegio me decían entonces vas a almorzar y llegué a tu casa y yo claro y cuando llegué a mi casa decían no yo ya almorcé claro entonces esa es como la manera de mantenerlo ahí oculto y me acuerdo que si me daba hambre yo solo tomaba por favor nada de estas cosas que estamos diciendo replíquenlas en casa estamos diciendo que equivocadas estamos de pensar de esta manera y me mataba de hambre era súper tóxico era súper dañino y si efectivamente bajaba de peso pero sabes que es lo más loco que corrígeme si te pasó lo mismo o no me pasaba que mientras más flaca estaba yo más gorda me había en el espejo y más infeliz además era no solamente estaba pésima de salud sino que era sumamente infeliz y yo estaba muy insatisfecha con mi cuerpo y más bien me pasó al revés momentos en los que estaba como con mayor peso y yo me había en el espejo y no me sentía como tan mal o sea me sentía mal cuando las personas me comentaban al respecto pero yo me veía y estaba tranquila o sea era cuando más bien me dan la ansiedad de otros factores afuera de mí que recién ahí era como que no entonces tengo que bajar de peso claro a mí también me pasaba igual o sea era como que mientras más flaca estaba cuando más flaca estuve más infeliz era y más incómoda me sentía con mi cuerpo y probablemente ahorita tenga más kilos de los que tenía en ese momento pero en ese momento yo veía el cuerpo que tengo ahora o de repente el que tuve hace unos años donde tenía más kilos porque actualmente sí he bajado unos kilos pero por un tema de salud este pero sí o sea hace 10 11 años yo veía mi cuerpo como si fuera el de ahora o sea con muchos más kilos este y me veía así fue era horrible porque yo decía ya bajé no la balanza me indicaba efectivamente que yo había bajado kilos pero tú no te veías así pero mi espejo no sí o sea mis ojos no no lo reflejaban así y entonces decía no hay que seguir y hay que seguir y a veces me privaba cuando salía con amigos me iba de fiesta o sea no tomaba o lo contrario me daba un atracón y me daba un sentimiento de culpa que era Dios mío ya la fregué para Claudia no vales nada eres insuficiente lo que estás haciendo no sirve nada y al día siguiente de nuevo empezar era un círculo vicioso porque claro cuando a mí también me pasaba esto de los atracones yo me acuerdo que ya pasaba un montón de hambre y luego me quedaba sola en la casa por X razón no sé mi mamá está trabajando no había nadie no sé qué y no había nadie que me esté viendo entonces y yo me sentía mal entonces ¿qué hacía? me pedía comida me acuerdo que me pedía una hamburguesa me pedía la que venía con la hamburguesa y con el chorizo y me la tragaba feliz y no sé qué y apenas la terminaba de comer me comenzaba a sentir mal y que pensaba que era el único que me podía hacer sentir mejor si me sentía mal volver a comer entonces comía algo más que hubiera lo que hubiera que encontrara no importaba si estaba rico si no estaba rico me lo comía y luego después de comerlo me lo comía me volvía a sentir mal no solamente por haber vuelto a comer y luego pensar de nuevo como tú soy insuficiente no valgo nada no puedo tener ningún tipo de control no sé qué sino que además decía y ni siquiera estaba tan rico lo que me acabo de comer y aún así me lo he comido soy no valgo nada de nuevo era un círculo de inicio era como que ta 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 y ahorita me río pero es porque me da nervios o sea de verdad estaba muy muy mal muy mal sí estábamos mal y yo estoy segura que no soy la única persona que lo hizo ni siquiera ninguna o sea las personas en mi círculo probablemente también lo hayan hecho independientemente si eran gordas flacas lo que sea yo estoy segura que muchas amigas lo han hecho también porque no hay persona que yo haya conocido que no haya hecho una dieta al menos una dieta sí yo tampoco por equis razón que sea pero yo creo que la mayoría sobre todo la mayoría de mujeres hemos estado expuestas a eso sobre todo porque no sé si es tu caso no sé si es tu caso pero muchas veces yo me dejaba llevar de lo que me decían oye de la nada ay te has subido de peso sí te recomiendo esa dieta y yo la seguía ¿qué dieta no he hecho hermana? la dieta de la piña la dieta de la atún la dieta la de desindicación la dieta de proteína la dieta de no sé qué la keto yo me he metido pastillas me he metido inyecciones me he metido gotas los laxantes laxantes no olvídate lo hemos hecho todo sí ¿y para qué? para estar despertándome a las 5 de la mañana con un ratortijón horrible por los laxantes estar 3 horas en el baño dejando tu vida ahí y solo pensando como que ya no bueno esto es por una buena razón y luego más tarde ¿sabes qué era lo que me motivaba a continuar haciendo esas cosas terribles que me hacen sentir tan mal? porque luego en la tarde alguien me había cumplido oye estás regia abajo de un motivo si yo por dentro estaba muriéndome no tenía vida estaba súper débil me dolía la cabeza vivía con náuseas eternamente vivía con náuseas porque me imagino yo no soy doctora como moría de hambre me imagino que mis ácidos comenzaban no sé comerme no tengo idea pero yo vivía con náuseas porque llegaba un punto en el que ya te morías de hambre o sea era una cosa que necesitabas alimentarte tu cuerpo te gritaba como por favor aliméntame exacto yo hice muchas dietas igual que tuve todas las que se puedan imaginar todas las hice y en un momento hice una dieta de pastillas creo que yo le contó esto en otro podcast pero hice una dieta de pastillas con un doctor que era de los famosos un doctor te recetó una dieta de pastillas no vayan con esos doctores salía en la televisión en esa época otro red flag tal cual y a todas las artistas del momento todas flacas regias entonces yo fui entonces efectivamente bajé de peso bajé 10 kilos en un mes 11 kilos en un mes fue demasiado y lo recuperé todo el mes siguiente seguro y lo malo fue que estas pastillas tenían un componente que tenía nalgas y yo soy alérgica a los mariscos la cosa es que me intoxicaron me salieron unas ronchas por acá cuando fui a la siguiente cita la doctora me dijo que no había problema que era normal me cambié las pastillas pero lo malo era que yo vivía con hambre me desmayaba cada rato me sentía débil te desmayabas me desmayaba y yo y la gente después que me desmayé la gente ay que regia claro ellos no sabían cómo estaba yo y entonces yo eso lo tomaba ok te estás desmayando estás vomitando no tienes fuerza pero te ves muy bien pero te ves bien y la gente está dando cuenta entonces esto si vale la pena eso está funcionando y lo más lamentable que yo me veía al espejo y sentía que no había bajado ni un kilo y efectivamente volví al tratamiento hasta que un día me desmayé no recuerdo si fue en la universidad que mis papás me recogieron es para esto la primera vez que me desmayé que mis papás me recogieron me quitaron el tratamiento porque yo les dije a mis papás que me lleven mis papás por ver a su hija feliz ellos tampoco tenían tanta información esa información me llevaron me lo pagaron cuando pasa esto al mes o al mes y medio me dijeron chau y que hice mara claudia todo lo que mis papás me daban para la universidad lo ahorraba y me iba hasta que me volví a desmayar y cuando mis papás entraron ya fue un escándalo me dijeron la vida entonces este fue horrible porque a mi lo único que me importaba era estar flaca y la gente a veces te ve sin saber por salud tienes que estar flaca les encanta decir eso hermanos estaba flaca si había bajado de peso si yo me veía flaca no vivía mal entonces ser flaca no necesariamente es tener salud porque ahí mi salud estaba por el piso pero estaba flaca y me veía bien y lo peor es que había gente que me decía que bien te ves solamente te falta bajar un poquito más y ya estás solamente te falta tonificar solamente tendrías que endurecer sin que yo se los pregunto era como que venían y ellos me decían eso creyendo que era algo positivo pero por eso es que es importante creo yo nunca opinar de cuerpos ajenos hasta cuando crees que estás dando un cumplido porque nunca sabes que puede estar pasando en la vida de alguien y le dices oye te ves regia que linda te ves y la persona puede que esté en un sitio como la que describes bajando de peso enferma puede ser que acaban de operarle puede ser que acaba de tener una pérdida puede ser que esté pasando por duelo de perder a alguien y por eso no está comiendo no lo sé pero no ayuda que le digas eso porque nunca sabes qué hay detrás es mejor nunca opinar de cuerpos y sabes que el otro día yo estuve vi a una amiga que no es que estuviera más flaquenada simplemente como que se le veía como que un poco diferente puede ser que bajó un par de kilos o no pero no era por ahí siempre le veía súper como linda radiante y estuve a punto de decirle que regia pero como que me detuve un segundo la pensé y dije oye que linda te veo estás como brillando ay sí gracias es que estoy contenta por tal y tal razón pero era como que me retrocedí un poquito y dije no sé si efectivamente ha bajado de peso por algo y luego quizás eso le incomoda pero quiero que entienda que simplemente la veo bien y la veo linda entonces hay que si quieres dar un cumplido puedes nadie dice que no des cumplido simplemente cuida bien lo que dices claro porque no sabes cómo le puede impactar a otra persona entonces simplemente piensa un poquito antes de decirlo y trata de ir como la dirección correcta digamos como que se puede se puede dar un cumplido sí porque a veces a mí nos pasa que hay ciertas palabras que tienen una connotación y no es que no sé si te pasa a ti pero no es que yo ya cuando veo una persona que evidentemente tiene un cambio físico no es que yo no piense uy abajo de peso o a subir de peso entonces cuando le quiero cumplir a una persona trato de pensar bien qué palabras les voy a decir porque de repente para mí puede significar súper positivo pero para esa persona no lo puede tomar a mal entonces hay que cuidar mucho las palabras que usamos sí vamos a una pequeña pausa y regresamos con María Claudia estamos de regreso y bueno estábamos conversando quiero hacerte una pregunta no sé si de nuevo solo mi experiencia pero tú dijiste que a partir de los 16 comenzaste a hacer dietas de pequeña no comenzaste a notar algunas cosas alrededor tuyo antes de entrar a esa edad o simplemente fue cuando ya estabas en plena adolescencia que comenzaste a percatarte de eso la verdad es que yo fui una niña flaca era palito y creo que a los 9 10 años empecé a engordar same same que esa edad no sé pubertad y el cuerpo y las hormonas y las cosas creo que el cuerpo se prepara para la adolescencia bueno en mi caso también fue un verano de muchos chisitos porque fueron los tabs de Pokémon y yo los quería todos y me clavé 80 mil bolsas de chisitos porque bueno si ya los había comprado por el tab ya me los comía pues no pero en mi caso fue como de la nada o sea fue como que flaca a una edad y el siguiente año bueno empezar el cole ya gorda porque yo llegué a quinta de primaria como no sé de nuevo qué es gorda nos vamos a poner acá existenciales pero pasé de ser una niña bien delgada como hegemónicamente delgada a ya tener como pancita o ser la gordita y pasé a ser aparte yo la gordita de la familia no sé de nuevo cómo era tu dinámica familiar o algo pero yo vengo de una familia mi papá mi mamá mi hermano mi mamá deportista toda la vida mi hermano deportista toda la vida yo floja toda la vida me encantaba ver tele me encantaba leer me encantaba cosas como más sedentarias mi mamá obsesionada porque yo haga ejercicio que yo haga las dietas porque mi mamá es la típica almond mom hasta ahora que vive comiendo una proteína con ensalada de lunes a viernes y el fin de semana si dice que ya pues hace otras cosas mi mamá yo sé que estás escuchando y hemos hablado de eso de Canadá de Secreto yo te quiero tú vives tu vida yo la mía pero digamos que ese es digamos lo que yo veía y lo que yo tenía como ejemplo y estaba mal ser gorda y luego de la nada un día mi mamá o por dios mi hija está gorda ¿qué hace? llave a la despensa todo con candado entonces ¿qué pasa? uno se desespera es prohibido a mí me pasaba que cuando yo era más grande y ya tenía plata para comer cosas yo compraba mis papitas mis chicitos mis cositas y los escondía en mi cuarto y luego los tenía que hacer que nadie me viera poner mi llave y luego si quería comérmelos comerlo comí a escondidas y así comencé a tener una relación tóxica con la comida en que si quiero hacer esto esto es prohibido esto está malo esto está mal y hasta el día de hoy ¿sabes qué? a veces me pasa voy a la despensa y cojo algo y luego voy al cuarto y me pongo a ver no sé de tele lo que sea me estoy comiendo mi snack y escucho como Jaime sale de la oficina y mi primer instinto es y luego digo ah no todo bien pero ese es mi instinto todavía o sea lo tengo acá guardado por más que lo he trabajado un montón en terapia me pasa a veces también que estoy comiendo algo y si viene alguien o sea estoy sola comiendo si viene alguien puede ser mi familia mi novio cualquier persona lo escondo yo ¿por qué lo voy a esconder? sí o sea lo estoy comiendo o sea no tiene nada de malo pero bueno regresando a eso sí pues yo engordé como a los 9-10 años y en verdad yo siempre fui una niña feliz mi mamá siempre me dice tú eres una niña gordita y feliz o sea yo también todo bien yo era feliz dentro de todo no sufrí de bullying en el colegio este mi familia tampoco mis papás jamás me han juzgado por mi cuerpo pero bastó una vez cuando yo tenía 12 que una persona externa me hizo sentirlo que realmente era ser gorda y me lo hizo ver como algo negativo porque hasta ese momento sí me veía tenía un espejo claro claramente pasé a ser de las gorditas de mi promoción del cole pero normal aparte todas ser mujeres pero normal o sea todo bien este pero en ese momento fue que ahí me di cuenta que era ser gorda que significaba ser gorda que era algo malo y que era algo malo entre comillas y fue automático porque para mí estar con mis amigas era todas seríamos iguales a mí realmente a mí no me importaba el físico de mis amigas pero una vez que pasa esto una persona adulta hombre y externa a mí me lo hizo ver y fue como que automáticamente me empecé a comparar con todas mis amigas y me veía el más mínimo de efecto a ella le queda así la falda porque a mí no me queda así que el pelo que el cuerpo tenía 12 años que porque el pantalón le queda así yo estaba yo crecí mi adolescencia fue en la época de los comienzos de los 2000 entonces fue horrible porque era claro todo low waist y todas como que porque si yo me pongo ese pantalón solo por mi tipo de cuerpo hasta si estoy flaca así flaquísima se me va a caer el costado como me parece en un embutido entonces yo me comparé y decía ¿por qué no puedo usar esto? ¿por qué a mí me queda fatal? yo no puedo tener absolutamente nada de grasa me comparaba al cuerpo de todas y yo en mi cabeza decía qué fácil sería mi vida si simplemente soy como ella y ella como que dejar de complicarme y cuando he estado más adelante incluso años porque esto ha sido un tema a lo largo de mi vida con subes y bajas y momentos sanos y momentos thrillers en un momento en que estaba en la universidad de nuevo bastante mal y comparándome constantemente me acuerdo que yo me vestía en base de lo que me hacía ver flaca no en base de que me acomodaba no en base de que me sentía bien ¿qué me hace sentir y ver flaca? ¿sigo quedando con la misma persona? es que hemos pasado por lo mismo es que de verdad es que esto pasa y la gente no entiende yo también me vestía con lo que me hacía ver flaca según yo pero hermana te puedes ver flaca pero los kilos van a salir ahí o sea te pones un polo negro y no es que vas a bajar de peso no pero yo me vestía con lo que me hacía ver o sentir flaca o sea me vestía en función de lo que los demás iban a pensar en mí o iban a ver en mí y a veces no sé si te pasó pero ya cuando fui creciendo este a veces yo sentía que tenía que cambiar mi cuerpo para atraerle a los chicos porque yo pensaba ay si estoy gorda ningún chico me va a mirar ningún chico me va a hacer caso no sé qué no sé cuánto y peor es cuando tienes un chico en particular exactamente y así luego llegó la relación más tóxica de mi vida y que terminó siendo una basura de personas fue la peor experiencia pero que me enseñó muchas cosas sí pero terminé con el autoestima en el piso sí y yo veo fotos de ese momento en mi vida y veo mi cuerpo y te juro que me provoca llorar y abrazar esa Didi porque de verdad bajo mis ojos uno podría decir ay pero qué habla se ve súper bien está flacada yo la veía y yo decía pobre chica que no puede comer frente a nadie pobre chica que se siente súper culpable pobre chica que siente que no vale nada y que si le ignoran por dos semanas el que supuestamente es su enamorado no importa porque luego al día siguiente decir así estás muy linda sí era horrible yo también veo mis fotos de esas épocas y me da ganas de abrazarme porque en verdad es como que hacer todo en función a los demás no poder comer tranquila no poder darte ese gusto de comer la comida que es necesaria para vivir es comida y sobre todo para poder atraerle a alguien más y yo pensaba que ser flaca iba a ser mi punto más feliz que iba a llegar la felicidad y no me daba cuenta que nunca iba a llegar y que a mis amigas flacas o regias según yo las que yo tenía en la lista de amigas regias ellas también sufrían por amor también les sacaban la vuelta también sufrían por un brother y no importaba cómo sea su cuerpo el ser flaca no me iba a asegurar tener una relación bonita o sana esa es una de las cosas que yo creía que iba a lograr siendo flaca sí honestamente creo que todos pensamos que solamente nosotros pasamos por esas cosas y claro tú ves a la persona al costado y la ves flaca por ejemplo yo tenía esta mejora mía en el colegio que ella honestamente era flaca regia todo le quedaba maravilloso su familia estaba súper bien entonces podía comprarse toda la ropa que quisiera tenía la ropa más chévere la más linda no sé qué tenía una casa preciosa tenía una familia súper amorosa o sea en mis ojos su vida era perfecta era como todo maravilloso y decía qué lindo que esta amiga como que de verdad tenga todo lo tiene todo a mí me encantaría también ser así voy a hacer lo que sea para estar igual de flaca que verdad y con los años luego bueno crecemos y luego luego se abre y me doy cuenta que en verdad yo le decía ay sí la verdad que no sabes la envidia que yo te tenía o sea no nada en mala onda como porque tú eras flaca y tenías todo y tu familia también como que tenía esa vida perfecta y me decía Didi yo no sabes la envidia que también te tenía a ti porque a mí me parecías preciosa yo nunca me sentí una chica bonita sentía que no era bonita para nada más me sentía fea me dice yo más bien siempre me encantaba tu personalidad y que fueras como tan extrovertida y yo más bien era tímida como que ella era súper envidiosa de ti y luego ahí nos dimos cuenta nosotros nos estamos enfocando en tanto comparando nosotros y pensando en qué es lo que nos falta que no nos damos validez y no apreciamos realmente lo que es súper hermoso de nosotros que ya tenemos hay tantas cosas tan maravillosas de nosotros pero no nos enfocamos en ese pequeño rollito ahí a la izquierda yo a veces salí de la ducha y me acuerdo que me imaginaba y me cogía los rollos y decía si una especie de como cuchillo imaginario pasaba y me lo quitara como en one y me jalaban las cosas yo también y yo era como si esto simplemente no estuviera aquí mi vida ya sería perfecta yo me imaginaba así a lo mismo en la ducha o salía de la ducha o antes de la ducha y me agarraba acá como que así ¿no? ¿qué pasaría si ese acuesto? y me imaginaba y decía de repente si voy al gym ¿no? o si hago más ejercicios esto baja pero tal cual tenía el cuchillo imaginario pensando cómo iba a ser mi cuerpo la lipo imaginario instantánea es que ¿cómo? ¿cómo podíamos si éramos tan pequeñas? o sea es bien freaky éramos niñas qué freaky sentir que eres tan poco y que la validez exterior es tan importante que tú esta frase la hemos hablado a veces que tu valor es medido por una balanza y es como tu valor no es medido por una balanza tú eres mucho más que solo tu cuerpo nosotros somos quienes somos por más que subamos y bajemos de peso exactamente entonces el día que me di cuenta de eso fue como súper importante aún así no dejan a ver los comentarios detenidos y como bien dijiste al comienzo muchas veces suele ser incluso de adultos o personas que deberían saber mejor antes que comentar estas cosas muchas veces eran los tíos o las tías que en las peores situaciones me hacían sentir como muy poquito una vez estaba en un almuerzo por el cumple de mi tía y había arroz con mariscos uy qué rico arroz con mariscos no sé qué yo sé que eres alérgica pero bueno estaba a punto de servirme mi arroz con mariscos y me estaba sirviendo y luego un tío atrás mío que estaba esperando pues para servirse este me dice como que ya estuvo bueno ¿no? y yo como me sentí súper humillada y luego con los años me di cuenta este viejo verde de mierda ¿quién es? para decirme que ya me serví suficiente como aparte ¿sabes cuál era el apodo de él? mister papada tenía tres papadas el hombre el señor era gigante y tenía la osadía de decirme que yo era muy gorda o sea ¿qué tal raza? no hay ningún problema que él tenga tres papadas así que creo que ya falleció pero bueno este con cariño o sea pero este realmente me llegó me llegó horrible era como que esta raza y porque este hombre siente que tiene la osadía a una niña de decir esas cosas ¿me entiendes? otro ejemplo terrible estaba en la misa del aniversario de la muerte de mi prima mi prima había muerto un año antes este estoy en la en la misa me meto ahí en la silla todo en la alabanca y este viene esta tía que es la tía vamos a llamar la tía Guasonia porque es bien jalada está bien jalada y es la típica tía que toda la vida te dice Dianita mete barriga saca teta saca poto ponte derecha no sé qué no sé qué toda la vida este y ¿cómo se llama? y estábamos ahí y en eso entra el padre y en ese preciso momento en que entra el padre ella dice ah Dianita este qué linda que estás y yo como ah tía gracias como que gracias como que no estoy acostumbrada más que escuchar crítica de partida y yo dije qué simpático y en eso me dice ay pero qué pena qué linda sería mucho más linda si bajaras de peso escúchame yo tengo el número de un doctor y comienza a rebuscar en su cartera mientras entra el padre y yo estoy ahí y era como mejor lugar y mejor momento no pudiste escoger vieja de mierda pero bueno sí ese tipo ¿por qué los tíos creen que tienen derechos a estas cosas? no sé yo no he aprendido por lo largo de su vida mejor yo la verdad es que no entiendo en mi familia no he tenido esos tíos porque mi mi núcleo mis tíos más cercanos por parte de mamá y papá no nunca me han jugado bendecido estás hermana pero siempre es el tío lejano ¿no? el tío que ves una vez al año ese tío o el tío que no te cae el que hace las fiestas digamos siempre y me han dicho la misma de que qué linda de cara pero deberías bajar peso o te comienes una dieta y también como si ellos fueran los perfectos claro ¿no? son Brad Pitt ellos y todo que oye mírate al espejo y no me jodas ¿no? ¿cómo que? o sea en serio yo a veces no comprendo eso y a veces siento que cuando la gente te hace ese tipo de comentarios es porque habla desde su propia inseguridad desde lo que ellos tienen en su cabeza de cómo se deberían ver ellos mismos pero como no lo cumplen te joden a ti ¿no? sí yo también veo eso bastante la verdad o sea sí sé que cuando las personas te dicen estas cosas no es que solamente te lo digan de malas si no te lo dicen porque uno es lo que la sociedad les ha enseñado o sea es la manera en que han sido criados digamos entonces están continuando a compartir esa parte de la sociedad como machista y gordofóbica porque esa es la sociedad en la que hemos crecido hasta el día de hoy por suerte veo que cada vez con cada nueva generación ese tipo de comentarios la gente es más aware y no hacen tantas esas cosas desafortunadamente todavía falta mucho pero por ejemplo siguen habiendo estos estándares doble estándares ves a una chica subiendo un tiktok era una chica flaca que estaba comiendo como hamburguesa y no sé qué y no sé cuánto y me comentaba y decía qué chévere ver a chicas comiendo de manera real que qué gusto que tú seas real que no sé qué pero claro ver a una persona gorda haciendo ejercicio en el gimnasio y es como cómo vas a estar haciendo ejercicio que eres una gorda de mierda y se burlan y es como dices que querías hacer ejercicio y luego cuando lo haces te parece que no pertenece ahí y luego ves a esta persona flaca comiendo pero luego si ves a la persona gorda comiendo dices ves por eso estás gorda y por eso no estás como que hay esos dobles estándares tan terribles y que la gente siento que honestamente las personas gordas no podemos ganar no importa si comes una ensalada es como ay aquí no estás engañando y si comes una hamburguesa ves por eso estás gorda es como qué quieres que haga entonces dime nunca vamos a poder darle el gusto a nadie no o sea jamás y yo tampoco entiendo por qué a ver porque también veo estos videos de chicas flacas que comen pues grasa hamburguesas por qué a ella no le dices que se cuide por qué a ella no le dices que se va a morir de un infarto por qué a ella no le dices que se va a morir de diabetes por qué a ella no le dices que tiene que cuidar su salud de ir al doctor o sea por qué porque cuando ves una persona delgada que come de esa manera no te causa ningún tipo de preocupación por su salud y de ahí dicen que la gordofía no existe y eso es lo que me ha mortificado si piensas de esa manera ok pero sé consecuente como que no solamente se lo digas a las personas gordas exactamente o sea si tanto te preocupa la salud de alguien y te preocupa o te estresa verlos comer grasa a cualquiera como sea que se vea su cuerpo dile o por qué no le dices eso a una persona que está fumando exactamente o a alguien que está tomando o sea eso también es súper dañino a la gente le encanta decirme no sé pues este sí estoy comiendo algo es como creo que nadie se está comiendo unas papitas en un tiktok o pasta o lo que fuese me decían ya ves como que por eso no sé qué y es como tú no sabes nada estoy en un mutuo video comiendo algo y quieres que sabes toda mi rutina de comida sí y aparte si yo como tú como sabes como yo como todos los días tú como sabes cuáles son mis análisis tú eres mi doctor o sea cómo es la nuez digamos cómo es la nuez pero a mí realmente eso me mortifica bastante porque hay muchas personas delgadas que conozco que me dicen pucha tengo esto tengo esto otro este y están en tema de salud digamos tienen diferentes condiciones de salud y tienen que comer de alguna manera también por eso pero son delgadas y la gente no les dice que están mal de salud porque simplemente son delgadas yo no puedo hacer esto no puedo hacer esto y no puedo hacer esto porque estoy flaca y me revienta porque también hay esos casos que a ti te digan todas estas cosas cuando tú dices que tú estás bien en esto y eso exacto yo también tengo amigas delgadas tengo una amiga que es súper delgada que tiene diabetes tengo otra amiga que también es delgada regia este normativa todo y también tiene temas de colesterol de glicéridos o sea no solamente la gente gorda tiene ese tipo de cómo puedo decir males o enfermedades o condiciones o condiciones todo el mundo las tiene a todo el mundo le puede pasar y a veces puede estar relacionada al peso y a veces no también claro pero como tú la vas a ver así delgada y según tú en tu cabeza cumple con el estándar y se ve bien entonces no le vas a decir nada no te va a preocupar su salud pero ves a una persona gorda o que tiene kilos de más sobrepeso obesidad lo que sea y ahí sí te preocupa y se preocupa pero es que no pues preocúpate por todos si te vas a preocupar preocúpate por todos no te vengas a preocupar nada más de la gente gorda mamita porque no es así o sea a todo el mundo le puede pasar esto y a mí me revienta y me estresa que la gente sea así a mí muchas veces me han dicho cuando he tenido más kilos me han dicho sí que te vas a morir un infarto que te la diabetes que no sé qué no sé cuánto romanticas la obesidad porque haces esto es más el otro día el otro día hice una serie de videos hablando acerca de las tallas de la talla estándar y demás y en un comentario me puso anoche justo lo vi o sea haces contenido para enfermar a la gente escúchame si no de las tallas no de los cuervos qué pasa aparte todo el mundo tiene derecho a vestirse pero cómo va a decir haces contenido para enfermar a la gente qué es que esa desafortunada es la manera en que piensa la gente o sea la gente todavía piensa que ser gordo es una enfermedad que ser gordo te va a matar que ser gordo está mal y es como existen las personas gordas por 80 mil razones siempre van a decir genética condiciones de salud lo que sea no importa si uno es más valida ninguna es más valida que otra es lo que trato de decir como que si eres gordo eres gordo y punto y tienes derecho a existir también no que si hablas de tallas no deberían de esas tallas eso es que la gente gorda no tiene derecho a vestirse que vaya calata por la vida o sea imagínate no o sea la gente tiene derecho a vestirse y sentirse bien tal cual y derecho a existir o sea uno no nace queriendo ser gordo o sea tú de bebito no decías si vas a ser gordo no o sea hay muchas causas por las que puedes tener cierto tipo de cuerpo y eso no quiere decir que vales menos ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? que la gente que dice ese tipo de cosas a las personas gordas que las ven viviendo su vida existiendo tranquilas porque puede ser que tú estés en un video o yo estoy en un video ni siquiera hablando del tema de las tallas ni del cuerpo simplemente existiendo y siendo feliz y que luego porque no falta me imagino tampoco que alguien comente como estás romatizando la obesidad estas personas que dicen este tipo de cosas yo pienso que es porque claro como han crecido una manera en que les dicen que ser gorda está mal y tú tienes que o matarte de hambre o hacer lo que sea para entrar en este cuerpo y han vivido su vida regida en base a eso de una manera infeliz les mortifica ver que alguien puede estar viviendo su vida feliz siendo gorda que en teoría está mal y no puedes hacerlo y ellas no dicen como yo quisiera poder también vivir de esa manera libre y feliz y me mortifica que tú sí lo hagas y yo no puedo porque mi mente no me deja mi entorno no me deja mis paradigmas no me dejan ¿me entiendes? y claro el que tú estés existiendo feliz significa que yo me he privado toda la vida de manera innecesaria y me hace darme cuenta cómo he perdido el tiempo y todo mi trabajo ha sido para nada entonces creo que literalmente ese lash out viene de ahí viene no solo de su inseguridad si no viene del darse cuenta yo sí podría vivir de esta manera pero elijo no hacerlo o no he pedido hacerlo y me desespera que tú sí puedas vivirlo con todo lo que yo sacrificé claro y aparte porque probablemente en ese momento sigan luchando con ese miedo a engordar porque es un miedo yo tengo amigas que toda la vida han sido delgadas y que siempre han tenido ese miedo a engordar siempre es como que estas amigas ya se ven con un poquito más de kilos y ay ya me engordé estoy gorda y me ha pasado muchas veces cuando me toman chivolas que le han dicho ni delante y yo como que o sea tú estás gorda y yo no pero claro ay no estoy no puedo comer esto voy a sentirme fatal soy un cerdo he subido como 5 kilos exacto y yo se ha costado de no pero bueno ya creo que es un tema de deconstruirse son sus propios temas son sus propios temas y de chivolas no lo entiendes porque en verdad te importa tanto el físico de chivolas si te afecta te afecta pues mal pero claro probablemente esas personas sigan luchando con ese miedo a engordar porque de verdad que tú puedes ser delgada pero tienes miedo a engordar porque una vez o sea regresamos lo mismo el ser gordo es una percepción para mí es subjetivo es subjetivo hay personas que me consideran gorda y hay personas que no y a mí me da igual si me quieren decir gorda si yo estoy gorda si no soy gorda pero es como que yo siempre pienso que una cosa es engordar y otra cosa es ser gordo el ser gordo ya depende como tú lo veas pero hay muchas chicas que dicen ay yo soy gorda pero no estás gorda simplemente eres una flaca que ha subido unos kilos y sigue siendo flaca pero una cosa es eso el subir de otra cosa es el ser gorda realmente y cómo te afecta pero lamentablemente la palabra gorda siempre ha estado pues en una connotación tan negativa que hasta ahora el que te lo diga a veces a mí cuando me lo dicen y cuando sé que me lo están diciendo con mala intención no te voy a dengar que si me afecta claro como gorda de mierda es como que pienso pero ya lo dejo pasar en otro momento de mi vida hubiera hecho todo un mundo alrededor de eso sí 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 porque sí me da miedo que me digan gorda me hacía llorar antes solo la palabra gorda para mí sí era como un insulto o era un trigger sí tal cual ahora es como que puede que me afecte algunas veces no todas las veces pero a veces me afecta y lo dejo pasar otras veces digo y o sea dime algo que de verdad me afecte dime algo no sé pues que soy una bruta algo que de verdad me duela pues si me dices eso es como que bueno es tu opinión y si eso es lo peor que ves en mí digamos si es con lo único que crees que me puede joder qué pena porque aparte te han dicho gorda no te han dicho fea exactamente sigo siendo maravillosa sigo siendo maravillosa obviamente porque la gente cree que el sinónimo o sea la gordura es fealdad no siempre asocian la belleza con la delgadez y no no sino porque dices ay qué linda de cara pero qué pena que seas gorda ¿por qué? porque es bonita pues entonces es como que no puedes asociar la belleza con con el peso porque siempre es y siempre es lo que nos han metido en la cabeza y lamentablemente en las generaciones mayores a nosotros nuestros papás abuelos tíos han crecido con esto bueno yo creo que también en el caso de estas generaciones mayores por ejemplo yo entiendo donde lo lo ve mi mamá porque claro ella fue criada por su mamá este que en la época de nuestras abuelas por ejemplo todavía era realmente dependías de un hombre para sobrevivir tenías que casarte tenías que estar flaca para conseguir un hombre no sé cuánto entonces ser flaca si era como casi que sinónimo de éxito porque era como que ok si estoy flaca y estoy bonita digamos voy a conseguir un marido y me voy a poder mantener y no voy a terminar en la calle claro ¿no? entonces y para poder mantener al marido y que uno me saque la vuelta y me abandone por otra tenía que mantenerse así entonces entiendo un poquito de dónde viene y que desafortunadamente descuajeringó todo su sentido de la realidad entonces entiendo de dónde viene porque claro esa era su manera de sobrevivir entonces me cuesta mucho juzgar a generaciones de esa manera en cuanto a su experiencia porque entiendo por qué claro y lo veo también incluso a veces viendo películas o series de los años 50 o lo que fuese ¿no? ahora entiendo que eso es lo que le metieron en la cabeza también a la siguiente generación que es de mi mamá y claro es más creo que hay un tiktok que hay como de este mensaje que va pasando de generación en generación en generación y que más bien cuando he llegado a generaciones como la nuestra es como ok entiendo ese mensaje lo deconstruyo no lo voy a continuar y ya no se lo voy a pasar a la siguiente generación porque de nuevo respeto tu experiencia respeto que ese es de dónde vienes y que desaprender algo que te han metido tan fuerte por parte de algo que es más grande de ti lo respeto pero escojo separarme de él para no continuar con este patrón de toxicidad porque es un patrón muy muy tóxico y que mi hija no merece pensar que la única manera en que va a ser feliz es si es flaca y que de eso netamente depende su felicidad o mi hijo porque no es así no es así o sea vales mucho más de que solamente tu cuerpo no vas a ser más o menos inteligente no vas a ser más o menos valiente vas a ser más ni menos bondadoso más ni menos bello todas las cosas positivas que puede tener una persona y el cuerpo es algo tan insignificante comparado a eso claro o sea el cuerpo se va deteriorando y va a pasar el cuerpo es es un carrito hay que ver el cuerpo como un carrito te lo dan cuando ya es este mundo está nuevecito está reluciente todo va cambiando con los años tienes que cambiar algunos repuestos se ensucia cuando te ve la rodilla me ve la rodilla hay que cambiar la iata cosas por el estilo hasta que llega un momento en que es como ya no va a funcionar más se va al garaje para nunca más regresar y ya pero lo que importó no fue el carrito en sí si no fue todo el viaje todo el recorrido que hiciste con él todas las oportunidades que te dio entonces el carrito no es el objetivo es el viaje entonces es importante realmente tener eso en mente y es que creo que las generaciones mayores a nosotros no tenían claro esto y siento que ahorita es muy difícil cambiar la manera de pensar les podemos enseñar podemos mostrarles más contenido como el que hacemos para que ellos mismos puedan también liberarse a ellos mismos o marcarles límites también como abuela no me gusta cuando me dices esto por favor no me lo digas sí tal cual creo que sí es importante en mi caso mis papás como te digo nunca me juzgaron por mi cuerpo mi mamá era la mamá leona que si le hacían algo a su hija hasta ahora ella iba y defendía y mis papás tanto mi hermana como a mí siempre nos nos inculcaron esto de que nosotros somos valiosas inteligentes eres capaz de hacer todo lo que lo que te propongas y el tema de tu físico o sea el físico se acabó o sea tú no vales por tu físico a mí todo lo que dijiste menos el tema del físico pero siempre supe que podía todo pero con el físico sí me dio mucho trauma o sea mis papás siempre siempre nos inculcaron esto ahora en algún momento se me han llevado a un nutricionista pero por tema de salud no porque quieran que yo adelgace ni nada entonces me dicen bien normal si quieres bajar de peso bajas y no no pero no es que lo tuve ahí que me hayan estado jodiendo toda la vida por el peso o sea ni a mí ni a mi hermana ¿no? y entonces este ustedes son solo ustedes dos sí solamente somos las dos pero lamentablemente yo hice tanta tontería y tantas dietas y esto que eso fueron lecciones ha repercutido tanto en mi organismo que ahorita estoy mal por eso es que me ha dado este tema de estómago este por todo lo que le hiciste pasar a tu cuerpo no ha sido una de las consecuencias o una de las razones perdón para lo que tengo ahora ha sido el hacer tantas dietas porque el cuerpo no resiste las dietas no son sostenibles en el tiempo y claro ahora a los 30 ya veo las consecuencias a los 20 es normal pero a los 30 es como que hermana ya claro yo jamás en mi vida me había enfermado o sufrido de algo ¿no? pero ya pasó estoy gorda sin vesícula recién operada tengo que cuidarme la alimentación no puedo comer grasas por un buen tiempo entonces es como que claramente ha habido una bajada de peso y ahora como decíamos hace un rato para algunas personas soy gorda y otras personas me comentan yo no me identifico contigo te has hecho una manga gástrica cuéntanos una mentirosa porque te has hecho la manga es como que ¿qué hago? o sea no podemos mantener contentos a todo el mundo ¿no? ¿sabes que eso también es algo que me ha hecho pensar hace poco? porque justamente yo estoy metiéndome bastante en la alimentación consciente últimamente porque por temas hormonales si he subido de peso y me siento un poco incómoda en mi ropa entonces quiero como bajar de peso pero al mismo tiempo para mí las dietas son y no quiero hacer una dieta entonces este me comencé a sentir un poco mal también pensando en eso pero ¿qué pasa si me pongo a hacer una dieta? entonces ¿soy un fraude? ¿y qué estoy tratando de decir? ¿y acaso entonces yo le debo a la gente de la que hablo mantenerme en este peso si es que he subido y si bajo este como que me comencé a hacer un drama y es como no deja de ser más o menos válido si bajas o no de peso mientras tú continúes mantenerte sobre lo que es el mensaje importante que es tu salud es tu salud pero tú no eres tu cuerpo tú vales por lo que como que what you stand by o sea tú dices yo creo en esto y eso no deja de ser cierto si subes o bajas de peso o sea yo no dejo de ser un activista body positive si bajo de peso o no tal cual entonces eso es algo que me estuve dando ahí un poco como cabezones hace un par de semanas empecé a ver esta persona que es emocionista de alimentación consciente entonces no es que te dé una dieta simplemente este te dice escucha tu cuerpo trata de reconocer cuáles son como que tus llamados de hambre porque tu cuerpo te habla entonces simplemente tomar como mejores decisiones realmente estoy comiendo ahorita porque quiero o es porque estoy aburrida o es porque estoy ansiosa y escuchar porque para mí siempre ha sido comer también puede ser algo muy emocional entonces tratar de no llorar necesariamente por eso porque no es algo que me va a hacer sentir mejor tampoco en fin no vamos a entrar en muchos dramas sobre esa parte como personal pero sí es importante como dices escuchar escuchar tu cuerpo y tratarlo con cariño porque yo estuve tantos años odiando tanto mi cuerpo y estando como que me echas era mi peor enemigo y decía como ¿por qué no colaboras conmigo? ¿por qué no solo puedes ser flaco? y ya y con los años me di cuenta realmente que el agradecimiento puede ser mucho más poderoso y darte cuenta de todo lo que tu cuerpo hace por ti el hecho de poder caminar en la playa es sentir la arena en tus pies meterte al mar montar bici este poder correr poder bajar las escaleras para ir a la cocina tantas y tantas cosas que uno puede decir como ya pero eso es algo de todos los días o sea un día de la nada tu cuerpo te puede decir no ya no o sea yo tengo una tía muy cercana que este su cuerpo decidió no ya no y ahora ella ya no puede caminar y de un día a otro de la nada entonces realmente te hace apreciar escúchame todo lo que tu cuerpo hace por ti y no te das cuenta y no lo valoras y si no le vas a al final del día no vas a agradecerle a tu cuerpo si fuiste flaco o no vas a agradecerle todo lo que pudiste vivir gracias a él de nuevo el garrito exacto en mil hechas de huertas y gracias por haber sido delgada toda mi vida no no es así y lo que yo siempre digo y eso por ser tallacero toda la vida exacto o sea lo que yo siempre digo es porque si ahora tenemos el poder de poner límites a los demás con sus comentarios porque no también nos ponemos límites a nosotros mismos a como le hablamos a nuestro cuerpo o sea yo siempre pienso háblate bonito porque siempre estás escuchando todo lo que está a tu alrededor lo escuchas entonces también escuchas lo que tú misma le dices a tu cuerpo o sea como te hablas y no estamos hablando del físico o sea no estamos hablando de ay que bonito brazo tengo no no es eso es tu cuerpo como motor como el carrito no como dice Didi es como agradecer por eso por todo lo que te permite hacer y cuidarlo y el cuidarlo no significa subir o bajar de peso o comer de cierta manera para verte de cierta manera o sea eso no es a lo que nos estamos refiriendo sino es simplemente agradecer por tenerlo bien porque funciona exacto tal cual y eso sí es simple es bueno la hora nos ha ganado podríamos ir conversando forever pero antes que nada agradecerte bebé por acompañarnos el día de hoy y por abrirte y ser vulnerable muchas gracias por compartir con nosotros y más bien cuéntales a todos quienes nos están viendo y oyendo dónde pueden seguirte y ver qué proyectos tienes que se vienen pronto bueno aquí el cherry el cherry el momento del cherry bueno pueden encontrar como mariaclaudiadurand con D al final en insta y en tiktok como mariaclaudia.durand ahí siempre estoy haciendo contenido de moda de tallas curvy LXL hablo mucho de body positive de aceptación corporal también y pues acompáñenme en este viaje de aceptación porque la aceptación no es el que me levanto hoy día y acepte mi cuerpo la aceptación es un trabajo de todos los días así que nada síganme para vivirlos juntas síganles bebés yo también aprovecho de hacer el cherry si es que nos siguen ya en tiktok y en instagram a bebé escúchame podcast síganos nos encuentran como arroba bebé escúchame podcast así que chequen por ahí siempre subimos qué episodios se vienen qué invitades vienen también les preguntamos ustedes qué temáticas o cosas les gustaría que conversáramos y tomamos mucha cuestión de lo que nos dicen así que cuéntenme nos vemos por ahí también por hoy creo que entonces nos despedimos hasta un próximo episodio chao gracias bebés por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de bebé escúchame recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en instagram y tiktok como bebé escúchame podcast yo soy Didi y me despido hasta un próximo episodio chau 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 chau